Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cundana Café. El día de hoy estamos en una galería que se llama Casa Verde. Ya hemos visto un poco de ellos, de sus artistas, pero ahora vamos a platicar de ellos. Como siempre, agradezco el apoyo de María de Osvaldo, de Tono, una asociación que nos está apoyando ahorita tanto a grabar como a la producción y postproducción de lo que son los videos, y pues les agradezco mucho, ¿no? Como siempre, les voy a dejar sus datos, los datos de todos para que estén al pendiente y pues también de una empresa, digamos, llamada Aurum Restauración. Dentro de Casa Verde están estas dos chicas, tanto blanca a mi izquierda, mi extremo izquierdo, Andrea, si me lo sé, que ellas prácticamente manejan estas dos empresas. ¿Hay algo más? Bueno, estamos a punto de abrir una casa de té, y en la casa de té lo que vamos a hacer es eventos o actividades relacionadas con la literatura, presentaciones de libros, de clubes de lectura o lectura de poesía, ese tipo de cosas que se pueden hacer sentados y disfrutando y conociendo el mundo del té, que es maravilloso. Como platicaba la semana pasada, es té, no tizanas. No, es té. Es específicamente... Parte del concepto y del desarrollo de la casa de té va a ser dar a conocer todo el mundo del té, cómo funciona, qué tipos hay, etc. Pero a la par, como el concepto es cultural, el concepto integral es cultural, pues vamos a desarrollar esas actividades. También va a haber obra expuesta de los artistas de la galería y eventos, si es posible. Digamos, en la casa, en la galería, en la Casa Verde, dos de los salones están ocupados para exposición y al mismo tiempo para la... Exacto, para la casa de té, exacto. Perfecto. Y para las actividades de literatura. Y para las actividades. Digamos, todo en el mismo... Los tres conceptos en... Sí, claro. Digamos, de forma de aprovechar los espacios siempre. Ok, pero ustedes son... ¿Estudiaron restauración las dos? Sin embargo, empezaron por otro rumbo. Ok, como cualquiera desea empezar. ¿Diseñadora gráfica? No, yo. Ninguna. Ninguna. Yo soy diseñadora de interiores. Diseñadora de interiores. Estudié diseño de interiores en la Universidad de Guadalajara y después estudié restauración de obras de arte en la... Que el nombre correcto sería conservación y restauración de bienes muebles. Después podemos retomar el aspecto legal, hablando del nombre de nuestra licenciatura. En la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. En la ECR, en Guadalajara. Quiero destacar. ¿Es parte o es brazo de la Escuela Nacional de Restauración? ¿Me habías mencionado? Pues más bien se fundó como una extensión. Sin embargo, es autónoma. Es autónoma. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié primero conservación y restauración de bienes muebles y después hice una certificación en gestión titular. Ok, perfecto. Entonces, las dos son restauradoras. Ajá. Que no hay muchos en Puebla, al menos. No hay muchos en Puebla y en el país. Somos muy pocos restauradores. Porque yo conozco solo dos, o yo solo sé dos áreas de restauración. Uno en el Museo Pueblo de Arte Borrenal y otro en el Barroco. Que el Barroco tiene una... Tiene un taller preciosísimo de restauración. Simple y sencillamente las lámparas de un metro para dar la iluminación correcta. Claro. Porque la restauración... Tiene que ver con todos esos procesos. La iluminación es básica para poder aplicar técnicamente de una manera correcta cualquier proceso. Desde los que implican color, a los que implican formas, etc. Claro. Y también la parte de restauración y demás se divide en dos áreas. La parte de conservación y la parte de restauración. La parte de conservación va encaminada a lo que André y yo hacemos más con los artistas y con los espacios o con las instituciones culturales. Que es esta parte de prever y tomar en cuenta como estas medidas desde el momento de crear una obra hasta el momento del montaje. Tiene más relación con lo externo y con la prevención. Ok. Y esta parte de prevención me gustaría hablar un poco. Va desde la limpieza correcta porque no agarramos un mechudo. para limpiar una obra hasta que... Exactamente. Va desde el mantenimiento, desde el momento en el que el artista crea una obra, cómo ocupa sus materiales, si son de buena calidad, si no son de buena calidad, los tiempos de secar, etc. Y todo el contexto en el que está en una zona obra, puede ser por ejemplo la temperatura, la humedad, la manera en la que se monta, cómo uno interactúa con la obra, si lo agarra de buena manera, si lo agarra de mala manera, en dónde se resguarda la obra, si la bodega está en una zona abajo del piso o está en un ático, eso también tiene que ver con la conservación, a qué momento suele tener el sol, todo alrededor tiene que ver con la conservación. Perfecto. ¿Y hasta la restauración como tal? Ajá, la restauración, cuando ya vayamos en la conservación, o sea, cuando ya no aplicamos todas las medidas necesarias para evitar... O hay accidentes que, por ejemplo, los accidentes se pueden prever también, eso es parte de nuestro trabajo, o sea, como conservadoras decimos, bueno, si está en una base y está en una zona de tránsito, eventualmente se va a caer, o sea, o alguien lo va a tirar, ¿no? Entonces lo que hacemos es establecer las medidas necesarias para evitar, pero cuando ya algo falló, porque pasa que por falta de mantenimiento o hasta por desastres naturales, como vimos hace poco con el sismo, que fue una tragedia muy, muy grande, o sea, humana y también para el patrimonio cultural, entonces ahí entra la restauración, y la restauración es un proceso sumamente complejo, la mayoría es muy famoso por estos videos de YouTube y la mayoría cree que es sentarse frente a una pintura con un pincel o un hisopo y volver a dejar las cosas muy, muy bonitas, pero no, es un proceso sumamente complejo en donde tú estudias un objeto, o sea, cuando lo abordas, lo estudias, ves qué características físicas tiene, las identificas, después haces un análisis material, ¿no? Cómo está hecho ese objeto, y también haces un análisis de los valores que tiene, de su contexto histórico, de cuando se creó la obra, y del contexto actual, ¿no? Cómo se ha ido transformando... Por los procesos que cada época... Ajá, lo que significa y también, o sea, tecnológicamente qué herramientas usaban antes, etcétera. Después de eso hacemos un diagnóstico del estado de conservación, o sea, qué le pasó a la pieza, por qué llegó a romperse, a, no sé, cualquier cosa, ¿no?, que le haya pasado, y después de eso hacemos una propuesta de restauración para corregir los daños, pero considerando todos los aspectos que ya te conté, históricos, materiales, sociales, antropológicos, etcétera. Y finalmente aplicamos los procesos y al final hacemos una serie de recomendaciones de conservación preventiva para prever o evitar que le pase lo mismo otra vez. Entonces es un proceso muy, muy complejo. Nosotros en nuestra carrera aprendemos, o sea, no nada más es pintar y dejar bonitas las cosas, aprendemos muchísima historia, muchísima química, antropología, análisis científicos. Nosotros llevamos carreras como paleología, llevamos otras carreras como legislación, porque también tiene mucho que ver este ámbito legal, llevamos fotografía, dibujo, gestión de proyectos. ¿Y cómo llegaron a la carrera? Bueno, yo estudié diseño de interiores antes, siempre me han gustado las artes, desde muy, muy chiquidad. Estudié diseño de interiores y a la mitad de mi carrera tuve una muy gran experiencia interviniendo o diseñando espacios con valor patrimonial. Y ahí fue donde me di cuenta que la restauración existía como carrera profesional, como licenciatura, que eso es algo importante, siendo un paréntesis, porque la mayoría de las personas piensa que quien restaura las obras son artistas o artesanos, etc. Y no, existe una carrera profesional, una licenciatura de cinco años. A mí me gustaría como recalcar algo, es en ese sentido, puedes estudiar artes con un artista plástico, puedes ir estudiando en su estudio con él, tiene toda la habilidad, tiene toda la habilidad de ir a una escuela, pero la restauración es una condición completamente diferente. Y ahorita platicamos por qué, porque tiene más que ver con que un pintor pinta. Claro, hasta legalmente, como mencionaba Blanca. Hasta legal, pero nada más la restauración tiene que ver con el arte o con esto, tiene que ver con otras cosas, y ahorita pasamos un poco a eso, pero, ¿qué pasó con esto? Y entonces me di cuenta que existía la licenciatura y, bueno, ya estaba a la mitad de interiores y dije, no voy a dejar esto a la mitad, terminé mi carrera, pero lo que hice fue enfocarme a desarrollar proyectos escolares relacionados con espacios culturales, galerías, centros culturales, museos, librerías, etc. O sea, salas de exposición, todo lo que pudiera ser relacionado, relacionando mi aprendizaje hacia el arte o los espacios culturales, pues lo hice. Y terminé restauración, hice mis trámites, y en cuanto terminé interiores, en cuanto terminé la primera licenciatura, entré a la otra. Y así estudié restauración, y ahora estamos aquí. Y ahora estamos en Puebla, porque ahorita hablamos de eso. Sí, está bien. Yo sí sabía que quería estudiar restauración, yo creo que desde secundaria, pero no sabía dónde, ni cómo, ni cuándo, y como todos, pensaba que era como una especialidad de historia del arte, o que tenía que estudiar como antropología, y después ya como enfocarme a esto, o arquitectura, o algo similar. Y me puse a investigar, no encontré mucho en México, la verdad es que no encontré nada, y como que dejé la idea, y después ya más saliendo de la prepa, o sea, yo iba saliendo de la prepa, y dije, no, pues sí quiero estudiar esto. Y me puse a investigar muy bien, encontré la escuela donde estudiamos, y pues me metí a la carrera. Y pues yo creo que el amor, el arte, el patrimonio y así, me salió de mi papá. Mi papá es, o sea, desde que yo era muy chiquita, era muy cultural, entonces me llevaba mucho como al museo, a la zona arqueológica y demás, y de ahí me nací un conjunto de la mujer. Yo creo que los tres tenemos el, porque mis papás en las vacaciones a veces es así, visitas a X ciudad, a museos, o a ciudades patrimoniales, o este tipo, a iglesias, toda la parte cultural. Sí, mi papá nos llevó a todas las áreas arqueológicas que él conocía aquí en Puebla, y eso que él no conocía tanto. Ajá, sí, igual en mi casa, y yo creo que de ahí salió como este, ¿y quién toca todo lo que estamos viendo? ¿Quién puede entrar a donde nadie entra? Y de ahí ahí conocí la carrera. Pero a ver, un poco lo que entiendo, ¿por qué restauración? Es decir, ¿por qué no artes directo? Y lo que tú querías tenía que ver también con arqueología, con antropología, también tenía que ver incluso, porque la única carrera que es diferente en restauración es arquitectura, porque sí tienes que estudiar arquitectura, y hay maestrías en restauración arquitectónica. Es la única que, digamos, que ustedes no pueden intervenir tanto como restauradoras de arte. ¿Por qué no esas otras áreas? Y sí restauración. Yo después de estudiar interiores sí podía estudiar una especialidad en restauración de inmuebles, pero obviamente siempre iba a tener que estar acompañada de alguien que aprobara o evaluara la estructura del inmueble. Pero esa es una pregunta muy, muy interesante. La verdad es que yo no me considero tan creativa como para ser artista. O sea, eso siempre. Me enamoré del arte y dije, lo que vaya a ser mi vida va a estar relacionado con esto. Pero no era tan creativa como para ser artista. Y dije, bueno, artista no. Entonces conocí la restauración y lo que te contaba hace rato, te das cuenta que es una carrera muy, muy completa. O sea, en restauración tienes la parte de sociología, de antropología, tienes una parte científica fuertísima, tienes una parte química, biológica, física, tienes una parte histórica impresionante. O sea, hay una parte histórica no nada más de aprender fechas o eso, sino de conocer qué pasaba en todos los momentos de la historia para que llegaras a producir, no sé, una pintura, una escultura, un marco. O sea, que económicamente como estaba la sociedad, tecnológicamente, políticamente, etc. O sea, es bastante completa, es muy, muy bonita. Y bueno, o sea, estudiarla fue una maravilla y ejercerla, ni te digo. Yo concuerdo con Andrea. Yo creo que no me fui hacia las artes porque la verdad es que igual que Andrea no me considero tan creativa, soy hábil, como manualmente, pero no creativa. Y creo que sí me llamaba la atención esta parte de patrimonio. De hecho, cuando era chiquita era así como, yo quiero ir a Egipto y quiero tocar las momias y cosas así, ¿no? Entonces, sí, está más enfocado como a, pues sí, al patrimonio. Es lo único que jamás pensé. Es lo único que estuvo vivo y ahora está mal. Con todo el tipo de momias y variedad de momias que existen. Ok. Digo, la restauración es un tema que me, muy, muy, muy poca gente se tiene idea de cuánto me apasiona. ¿Qué no se puede restaurar? Quitemos los muebles. La vida. Porque precisamente, sí, a lo mejor siempre vas a necesitar y a lo mejor necesitas esa especialidad. ¿Qué no se puede restaurar? La vida y el corazón. La vida y el corazón, que son las bromas, que sí, y la cara, por favor. A favor, la cara. No le pagan esas bromas a un restaurador o restauradora porque siempre nos las hacen y no, por favor. De cara. Sí, restauran la cara, que restauran. No, y el corazón no. Solo de los objetos de arte, pero fuera de eso, no. Pues mira, incluso en la carrera, yo creo que sí estamos todavía ligados con esta parte de restauración de inmuebles porque hay muchos sistemas constructivos o muchas maneras de los inmuebles que llevan las dos partes, por ejemplo, la pintura mural, las lecerías y demás, sí van muy de la mano con la restauración. Y cuando son sistemas constructivos como muy complejos, también se involucra un restaurador. Sí, claro. Yo consideraría que lo único que no se puede restaurar serían el arte efímero y los materiales extremadamente, o sea, orgánicos, que son percederos porque son percederos, pero incluso ahí hay como ciertas medidas para poder documentar o poder como preservar un poquito más. De hecho, yo puedo decir, todo se puede restaurar y lo que no se restaura se conserva, como dice Blanca. O sea, si no puedes conservar una obra que está hecha para morir o que es efímera, que su proceso es deteriorarse y acabarse, registras el proceso y una manera de conservar que eso existió o de tener una evidencia de que eso existió es el registro fotográfico o documental respecto a la pieza. Entonces, al final aplicas muchas medidas para... Como dicen, esta diferencia entre conservación y restauración. Y ahorita platicamos ya cómo nace Auron Restoración. Estudiaron en Guadalajara. Sí. ¿Tú eres de Morel? De Michoacán, de Zaguayo. Tú eres de Michoacán, tú eres... De Puebla. De Puebla. ¿Cómo terminaste? Bueno, terminé la universidad y trabajé, hice mis prácticas profesionales en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y para esto iba de voluntaria los fines de semana a Michoacán cuando visitaba a mi familia a un museo, la Casa Museo Feliciano Bejar y ellos tienen una... La Fundación está en la Ciudad de México. Entonces, cuando terminé la carrera ya sabía que querían que trabajara en la Fundación. Entonces, prácticamente terminó en el MUAC, me pasó a trabajar a la Fundación y ahí estuve tranquila y feliz siendo curadora y restauradora de la Fundación, de la colección de la Fundación. Y fue una experiencia increíble. Y estuve muy tranquila hasta que tembló en el 2017 y después de eso trabajé haciendo proyectos con una empresa de restauración en todo el país. Restauramos muchísimo Morelos y después... A la parte arquitectónica, digamos. No, arquitectónica y patrimonio, pintura, escultura, todos los libros, o sea, pintura mural, muchísima pintura mural y, bueno, retablos también, que son... La parte monumental del patrimonio es de mis cosas favoritas de restaurar. Así, pararte frente a un proyecto gigante y dices, ¿cómo voy a hacer esto? Y pone a trabajar la maquinaria de tu cabeza para resolverlo de forma técnica y... Es increíble. Pero bueno, hicimos estos proyectos grandísimos con la empresa en la que trabajaba y, al final, los últimos proyectos de restauración estaban en Puebla. Y, bueno, ya estuve casi tres años así y fue una experiencia maravillosa y muy enriquecedora, tanto personal como profesionalmente, pero la vida de restauradoras sin fronteras tenía que parar en algún momento. Y sabiendo que los últimos proyectos eran aquí, pues contacté a Blanca para ya hacer algo como por mi cuenta, ¿no?, o por nuestra cuenta, y nos dimos cuenta que teníamos una idea muy parecida de lo que queríamos hacer, pero te contamos después para que Blanca te cuente cómo llegamos aquí antes de, o sea, crear todo esto. Pues igual que Andrea, yo terminé como la parte de restauración en Guadalajara y mi último semestre lo hice en España, entonces me fui a España y pues regresamos. ¿A dónde? En Granada. ¿A dónde? O sea, ¿qué hiciste? En... Ah, hice... ¿Estudiaste nada más o...? Estudié y pues como en restauración en México y también allá, pues haces proyectos a la parte, pues sí, de la carrera, entonces, pues sí, intervenimos en algunas obras como dentro de Granada, pero nada más, y me fui a Granada a hacer restauración virtual y análisis científico y piedra, y ya de ahí... ¿Piedra? Y piedra, restauración de piedra, y ya de ahí me regresé pues a mi casa porque también tenía muchos años sin estar en mi casa y empecé a trabajar en una empresa privada y de ahí, igual como Andrea, pues tembló, entré a trabajar a Lina como dentro de la curricula de Lina y después carecemos muchísimo de restauradores, entonces me salí de Lina y empecé a trabajar con una empresa privada y tenía, o sea, una amiga mía, que no tiene nada que ver con la restauración, pues nos hicimos muy amigas y empezamos a hablar como de qué proyectos tienen, ya de allá, ya de allá, y tenía un proyecto, o sea, ya quería un proyecto similar a lo que yo quería también, y se sumó conmigo, gestionamos proyectos de restauración porque estaba todo esto de sismo, yo hice más como esta parte de trámites, y demás como bajar recursos... La parte legal, digamos. Ajá, pero también la parte práctica, como una mezcla de los dos, ajá, pero ya por mi cuenta, y de ahí, pues Andrea también nos contactó, y estuvo muy chistoso porque... porque sí era muy similar el proyecto, y Andrea venía con toda la disposición del mundo, y la que era mi socia, pues quería irse a hacer la mezcla a España, igual, entonces pues ella ya se iba, y Andrea llegaba, y al final, por cosas de la vida, pues ella se quedó a vivir en España, y pues nos quedamos Andrea y yo, pero la verdad es que, o sea, como que todo se quedó muy bien, y todos nos llevamos muy bien, y todo, pero sí creo que cuando Andrea llegó, pues ya como que tú, agarró más forma como el proyecto, y porque al final sí era muy similar, o sea, de verdad era como... Ajá, el proyecto era casi mismo. Ajá. Que era lo que es Aurum. Exactamente. Que era esta parte, sí de restauración, pero también como trabajar con los artistas, tener mucha parte de gestión como dice Andrea, o sea, como poner atención desde el momento de la creación, los servicios alrededor, o sea, como todo muy integral. Ajá. Ajá. Como Aurum, ¿qué servicios dan? Mira, empezamos, y ha sido muy muy bonito, empezamos haciendo solo restauración, pero al mismo tiempo que hacíamos restauración, llegaba al taller obra relativamente nueva, digamos 10, 20 años, deteriorada, entonces empezamos a preguntarnos por qué estaba pasando eso, y contactábamos a los artistas, bueno, llegaban los coleccionistas con su pieza, entonces contactábamos a los artistas y decíamos, ¿qué onda? O sea, y decían, no, pues es que mezclé el no sé qué con el quién sabe cuál y bla bla y pues porque quería que se viera así y pues nada más, yo lo hice así, de forma muy empírica. Y con Blanca, apelando a esta cuestión de conservación que ya te habíamos mencionado, dijimos, es que hace falta enseñarles la parte química de los materiales, o sea, la parte de compatibilidad de materiales, porque puedes lograr el mismo efecto y que se vea exactamente como tú quieres, pero puedes hacer que sea con los materiales adecuados para que sea estable. Y a partir de eso empezamos a abrir una serie de cursos sobre materiales y técnicas. Todos los cursos que empezamos a dar nosotras eran relacionados no a cuestiones artísticas, sino a materiales y técnicas del arte, que es en lo que nosotros somos expertas, ¿no? Y bueno, empezamos a tener los cursos y empezaron a llegar muchos artistas que querían reforzar justo esa parte que sentían que tenían no tan fuerte. Y esos mismos artistas, o sea, platicándoles qué era lo que nosotros hacíamos, empezaron a solicitar nuestros servicios de conservación. No sé, que montáramos sus exposiciones, que hiciéramos sus registros fotográficos, sus catálogos, la curaduría. Ajá. Y ya teníamos antes de eso como embalajes y también la parte de montajes museográficos, etcétera. Pero lo ampliamos muchísimo. O sea, de muchos artistas con los que trabajamos somos ya como representantes y nos encargamos así de organizar todo en relación a su obra para que ellos se dediquen única y exclusivamente a crear. Entonces, nosotras vemos que esos materiales de producción sean de súper alta calidad porque así aseguramos que el artista produzca, que su obra se conserve lo más, el mayor tiempo posible para la posteridad porque es lo que todos los artistas quieren y de verdad no escatimen en la calidad de sus materiales y de... Porque también sus compradores están buscando eso, que sus obras sean vigentes. Exacto. Pero como abrimos la galería y también vendíamos, entonces también queremos asegurar la inversión económica del coleccionista, ¿no? del comprador, porque compras una obra por un disfrute estético, claro, esperas que te guste y que sea muy bonita, pero hay quien la compra también porque es bonita y por inversión, ¿no? porque sabe que es un artista emergente con mucha capacidad de crecer y de proyectarse y de que el precio de la obra aumente. Hay quien solo la compra por inversión, o sea, tenemos coleccionistas que nos dicen, solo, a ver este, ¿cuál me conviene ahorita? y como, ¿en cuántos años más o menos? y como, ¿cuánto? y la vendemos. O metela otra vez al catálogo, ese tipo de cosas. Entonces, así empezamos a estructurar todos nuestros servicios, así abrimos la galería y abrimos también cursos ya de parte relacionada con artística, pero esos no los impartimos nosotros, invitamos a nuestros artistas a que desarrollen un programa y un curso relacionado con esa cuestión. Y digamos que por ese medio empezó también un poquito la idea de cazador. Entonces, en esta parte se empieza a dar como una parte de representación y ahí es cuando ustedes deciden, no empezó aquí, empezó en otro lado. Ajá, es una historia muy bonita, cuéntales. ¿Cómo empezamos? Pues sí, empezamos más o menos así. Cada quien tenía su proyecto, después Andrea dijo, pues ya estoy en Puebla, vamos a ver qué hacemos y llegamos y nos vamos a rentar un lugar, rentamos un espacio y así empezamos. La verdad es que estábamos de cero casi. Ajá, rentamos un departamento sobre reforma, a muchos de nuestros clientes y amigos les tocó visitar ese primer espacio que era muy, muy bonito, tenía una luz preciosa, era tranquilo, era grande. Y seguro. Y seguro. Ajá. Pero... Pero además entrar a ese lugar también era un triunfo. Ah, sí. Era un laberinto. Y jamás te imaginabas caminando sobre reforma que es una calle tan transitada que atrás de esa puerta existía ese edificio precioso, ¿no? Este pasillo largo con la talavera, los muros, las escaleras y llegar al taller era toda una experiencia desde esa parte. Y además, tranquilo porque la calle sí es muy transitada, pero el espacio adentro sí es muy tranquilo. Pero además, si no me recuerdo, no da a la calle. No. Da hacia adentro. Exacto. Porque además pareciera que hay tres módulos o cuatro y se ve chiquitito. Sí. Eso es increíble. Sí, verdad. La experiencia comenzaba ahí. Ya llegabas al taller y lo que encontrabas era la disposición de las mesas, la obra restaurada, pero sí. O sea, la verdad es que esa parte ha sido muy bonita y muy satisfactoria porque el crecimiento de este proyecto ha sido a partir de nuestro trabajo y... Y también de lo que nos piden los demás, porque al final, o sea, esta idea de galería fue porque también los artistas, pues, no encontraron una galería buena o las galerías son un poco más aprovechadas o la parte de los coleccionistas igual, pues, querían que los asesoráramos para su inmersión, entonces empezaban como a mezclar las dos partes y de ahí ya fuimos creciendo. Pero fue como la demanda de... Y bueno, pero era divertidísimo porque el departamento era grande, pero eventualmente, pues, todo lo que tenemos ahorita en esta casa lo teníamos en este departamento. Entonces, imagínense todo lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, si recibíamos un coleccionista, montábamos la obra... No, esa no. Esa llegó. Esa llegó ya hasta acá. Bueno, por ejemplo, si recibíamos un coleccionista, montábamos como el espacio, la desmontábamos como una mini galería para que viera la obra y la vendiéramos. Si teníamos que restaurar, pues, así, todo lo que se diera para restaurar, si teníamos un curso, pues, igual, ahí las mesas, los materiales, el pizarrón, el proyector, etc. Pero era muy, muy, muy bonito. La verdad es que recordamos ese lugar con mucho cariño y decían, ay, nos habíamos quedado ahí, pero que eventualmente teníamos que crecer y, pues, poder ofrecerles a todas las personas que vienen a este lugar la mejor experiencia posible y las mejores instalaciones también. Y, bueno, ahora ya tenemos divididos las aulas para impartir los talleres de arte, el estudio de restauración, la galería y, bueno, ahora también incluimos la casa de té, que Blanca es amante del té para los que ya lo saben y para los que no, pues, y es súper, así, saben muchísimo de té. Yo me introduje al mundo del té por ella y, bueno, ahora tenemos un concepto mucho más grande e integral en relación al arte. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre esta área de conservación. En realidad, ahorita, pues sí, muchas de las personas que ven el canal son artistas. En realidad, me gustaría que se empezara a dirigir a personas que les gusta el arte. Yo sé que ustedes dan todo lo que es el servicio de, pero me gustaría como que platicaran pequeños rasgos de cómo cuidar las obras en cuanto a iluminación, en cuanto a la luz, cómo los daña. Una de las cosas que realmente más daña a las obras es la humedad, aunque no sepamos, porque siempre tendría que estar controlada y hay muchísimas cosas al respecto. Que, que pudieran platicar como cosas básicas que se puedan tener. Hay mucha gente que tiene pedestal a sus obras, que pasan cosas así, ¿no? Tips básicos que puedan existir para esto. Pues yo creo que podríamos empezar diciendo que no es necesario estar en un contexto de museo. En todos lados puedes aplicar las medidas de conservación. Y van muy encaminadas a tu trato directo. Por ejemplo, desde la manera en la que tú sostienes una obra, cuidas que desde la base. Y estas cuestiones de una temperatura e iluminación, no necesariamente debes de cumplir unos parámetros, porque al final el general es que las obras se acostumbran, igual que las personas, a las condiciones medioambientales. Sí, porque además poner todo un ambiente es muy costoso, si lo entiendo. Pero a veces también podemos hacer ciertas cosas para cuidarlo. Exactamente. Lo que más bien debemos de cuidar es que no haya cambios bruscos de humedad, temperatura e iluminación. Y creo que específicamente con la iluminación, cuidar que los materiales orgánicos no estén en contacto directo con la luz. Los materiales orgánicos serían papel, telas, maderas y pues algunos piensos, ¿podría ser? Algunos piensos. Pues sí, los piensos sí son orgánicos, pero... La limpieza de las obras, que también es todo... Nosotros recomendamos. De hecho, ese tema que mencionas es un aspecto que también tenemos como servicio dentro de la empresa. El artista llega y nos dice, bueno, yo hice esta pintura o yo hago acuarelas. O sea, yo soy acuarelista o yo hago escultura en madera. Y bueno, yo conozco mis materiales, uso muchísimo, o sea, calidad buenísima. Nosotras evaluamos esa parte para certificarla. Y lo que hacemos es evaluar el tipo de obra y emitir una serie de recomendaciones de conservación, pero para el coleccionista o para el comprador. En donde decimos, bueno, si la obra es de gran formato o es monumental, ¿cómo tiene que sostenerse? ¿En qué parámetros de iluminación, temperatura, humedad tiene que estar? O sea, restricciones así, como dice Blanca, jamás expuesta directamente a la luz. Y si de verdad la quiere... Y cuando existen como situaciones, pues no sé si decir caprichosas, pero de gustos excéntricos. O sea, de decir, de verdad la quiero aquí en el baño. Entonces la humedad altísima, la temperatura igual, las fluctuaciones, cuando cada que alguien se baña, increíble. Entonces lo que haces es aplicar medidas necesarias. O sea, sí se pueden aplicar, no sé, bolsitas de silica gel que retiene la humedad, etc. O un sistema de enmarcado que le permita que se ventile y que no se acumule la humedad entre el vidrio y el soporte, el respaldo, el marco, etc. Existen muchas alternativas. Sí, o sea, si la quiere poner en el cubo de luz en donde da el sol, pues ¿qué vamos a hacer? Hay filtros ultravioleta o alguna película que impida que los rayos UV, que es lo que daña y rompe los enlaces de las partículas de los componentes de la obra, hagan que se decolore o se dañe, etc. O sea, existen muchas alternativas. Pero lo que queremos es eso, siempre apelar a una cultura de la conservación, tanto con los artistas cuando producen, como con los coleccionistas cuando compran y evitar. O sea, hasta cierto punto dicen, es contradictorio porque ustedes son restauradoras. Sí, somos restauradoras, pero también somos conservadoras y nuestra labor es siempre evitar. Yo les digo que es más fácil, rápido y barato aplicar medidas de conservación preventiva que cuando ya nos hablan y nos dicen, oye, es que se dañó esto, bla, bla, bla. Haces un presupuesto de conservación y puede tener un monto de inversión, pero es en pro de que la obra se mantenga en buen estado. Y al final mantienes, como decíamos, tu inversión económica. Porque como coleccionista te toca una parte. Y ya cuando nos hablan para hacer presupuestos para restauración, pues sí se quedan así de, ¿qué onda? Pues claro, porque ya no tomaste las medidas necesarias y ya dejaste que todo esto pasara. Porque más me gustaría como pasar a alguna que otra cosa y ahorita les explico por qué. La conservación no tiene que ver con el tiempo. Es decir, es permanente, pero no es un espacio en el cual ustedes deben de tener la obra y hacer un proceso. Sin el proceso lo hace la misma persona. Insisto un poco en la limpieza porque creo que es lo más fácil de perjudicar a una obra, ¿no? Que llegas con el plumero, etc. Pero conservación, pero restauración lleva tiempo. La parte que tú decías de los videos de YouTube. Pues sí, es un timelapse. Sí se dice así. De dos años a lo mejor que puede durar, tres años que puede durar, seis meses que puede durar en veinte minutos. Claro, eso es otra cosa. O sea, por ejemplo. Por ejemplo, esta obra que tiene sus issues a resolver, ¿cuánto tiempo tarda? Pues en qué es otra cosa. O sea, como tú dices, la conservación va en relación al espacio o a cómo tú la estás manipulando y ya. Pero la restauración va enfocada al objeto y tiene muchas vertientes y como se hace muy a la medida, o sea, es un traje a la medida, o sea, a veces es más cara la restauración que el precio de la obra. Bueno, no, ah, ok. O a veces, o a veces igual es, o sea, tienes que tomar en tanto otros valores y demás. Y el tiempo para restaurar también es largo y es algo que a veces no entienden, por ejemplo, nuestros... Nuestros clientes que llegan y dicen, lo quiero para ayer, y es como, no, no es posible ni que se seque de un día para otro. O sea, la verdad es que hacemos un cronograma, cuando hacemos los presupuestos, hacemos un cronograma de trabajo porque nosotros consideramos, estimado, porque consideramos, pues, por ejemplo, los materiales, ¿no? Los materiales es todo un tema porque en restauración los materiales tienen que ser de altísima calidad, tienen que ser compatibles, tienen que tener un montón de características para poderse aplicar sobre la obra. Están con la tranquilidad de que eso no va a reaccionar extrañamente con ella, la va a proteger y va a mantenerse ahí estable la mayor cantidad de tiempo posible. Son caros porque están sometidos, son de muy alta calidad y aparte están sometidos a las pruebas que más, o sea, envejecimiento o lo que sea, para asegurar esta parte. Pero, luego es, o sea, así llegan de... Este cronograma implica tiempos de secado, o sea, a veces no está sobre el objeto, pero lo mojaste, lavaste un papel para quitarle acidez y se tiene que quedar ahí un día completo cambiándole sus papeles secantes para que puedas aplicar el siguiente proceso. Entonces, no está sobre el objeto, pero implica que no puedes trabajar sobre él, o sea, no es magia. A mí, de mis definiciones favoritas es que la restauración parece magia, pero no es magia, implica un montón de procesos. Porque además, por ejemplo, tú estudiaste arte, una hora sí, con esos tonos, ¿cuánto tiempo al hacerlo tardará? Años. Porque no son, no es un mes. No, 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 es todo un proceso, ¿no? O sea, desde... Yo hablo de pintar y ahorita hablamos de restauración, que incluso puede ser más tiempo. Porque el tiempo de secado nuevo sobre algo nuevo es más rápido, ¿como cuatro meses ya ha secado bien para entrega? No, bueno, es que el óleo no se seca como... Ajá, el óleo tiene una particularidad de cuestiones de secado. ¿Cuánto en restauración tarda? Ok. Porque además tienen que restaurar en este la tela. Depende de qué tan grave sea el daño. Y también, o sea, cuando Andrá habla de tiempos de secado y demás, no solamente es eso. Por ejemplo, uno no puede hacer ciertos procesos en ciertas temporadas del año o en ciertos días porque hay mucha humedad, porque hay mucho sol, porque hay muchas cosas. Entonces, dependemos también de cómo están las condiciones medioambientales. Claro. Y al ser tan detallado, porque lo que estás haciendo no es pinzar tal cual, o sea, al ser tan minucioso, pues toma tiempo ser minucioso. Y no lo consideran, pero por ejemplo, un restaurador trabaja mucho con solventes y mucho como con cosas peligrosas. Sí, por eso yo pongo un poco el contraejemplo de la creación porque incluso esto puede ser más rápido. No. Claro, volverlo a hacer que restaurarlo. Claro, no, 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 me refiero a crearlo, es más rápido que restaurarlo. Aunque sea, yo creo que es más rápido hacer esto completo que restaurarlo. Por ejemplo, si yo me estoy poniendo a reintegrar, que sería restituir el color, no lo puedo hacer en un periodo de un día porque no tengo la luz para igualar las tonalidades. En cambio, si yo pinto una obra, pues tengo mis colores base y son los mismos y le voy dando la soma y demás, pero lo voy creando. Y además, pues que tú quieres. Que lo que mencionabas de la luz del taller maravilloso del Museo del Barroco es eso, o sea, estas lámparas son específicas para crear el ambiente de iluminación necesario y aplicar los procesos, sobre todo los de color. Y ver, por ejemplo, los tonos, lo más reales, porque además esas lámparas tienen un cuataje muy específico que neutraliza, es muy similar a la luz ambiental, pero también la llegan a neutralizar. Y otra cosa que está relacionada a esta parte de la reintegración y el color es que no ponen el mismo color en la superficie. Lo que hacemos es modular varias tonalidades, varios colores, para que a tu ojo se vea el mismo color, pero al ojo de un experto puede diferenciar cuál fue mi intervención. Entonces, no sé si han visto estos videos en el que el restaurador está haciendo rayitas y rayitas y rayitas. Es por eso, es que no es un tono base, no es un solo color. Son diferentes colores que mezclados o sobrepuestos a manera de rayar al ojo no entrenado, o sea, venden la misma tonalidad. De hecho, ir a un museo con nosotras es un poco tedioso a veces, porque nosotras vemos así, restauración ahí, reserva esta parte, está la verdad. Es una maravilla porque tienes un guía de turista especializado, pero nuestro ojo, como dice Blanca, está entrenado y puede identificar esas cosas. Pero la restauración plantea eso, que un especialista, tal vez un historiador o eso, cuando quiere investigar un objeto, sepa identificar qué partes son nuevas o son restauración y qué partes son antiguas para evitar como cuestiones de falsos históricos o de falsificación, etc. O sea, eso es como parte del marco legal de... No, es porque una obra no debe perder como estos valores y si se va a investigar, o sea, no quieres tú confundir a la investigación, ¿no? Ajá. Entonces, esa es lo que se refiere a Andrea. Y otra cosa que creo que hay que aclarar, porque hay mucha gente que se dedica a la restauración que no son restauradores y que piensan que es pintar. Y por eso pasa leche o moca. O cualquier... Bueno, pero esa mujer ni siquiera sabía nada, ¿no? O sea... No, pero tenía muy buenas intenciones y me quedó ahí. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Claro. La restauración es retratable y se puede retirar. Entonces, no sé... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es retratable y si en algún momento lo quisieras, podría retirar nuestra intervención. Entonces, por ejemplo, si yo rostara un óleo, no lo voy a rostarar con un óleo y es algo que la gente no conoce. O sea, sabemos de las técnicas tradicionales, sí, porque tenemos que conocer cómo están estos objetos. Pero la manera de restaurar no es como se hizo tradicionalmente. Ok. Son materiales diferentes. Por ejemplo, esas son las partes de los criterios y los principios que establece la restauración para intervenir una pieza, ¿no? Por ejemplo, la retratabilidad o la reversibilidad, la diferenciación, el uso de materiales compatibles, etc. O sea... Sí, digamos, quiero suponer que la única restauración válida es cuando la hace el mismo pintor, porque también se llega a hacer, ¿no? Exactamente. O sea, sí hay procesos en el cual el mismo pintor sí hace su misma restauración y supongo que es... Y de hecho es otra, totalmente diferente. Por ejemplo, como André hizo arte contemporáneo, cuando se restaura arte contemporáneo, el artista tiene mucho peso al momento de la intervención. En la toma de decisiones. Entonces, porque está vivo y porque tienes que considerar que lo que haga sobre el objeto puede llegar a modificar en algunas cuestiones el concepto o la idea que él tenía o que quería expresar a través de... De hecho, el arte contemporáneo en cuestiones teóricas y técnicas plantea retos muy interesantes a la restauración. De hecho, es más fácil el atentivo porque ya el artista no dice nada. De hecho, hubo una situación hace como seis, de seis años para acá, no sé, en el Wunheim de Bilbao estaba una obra de Anish Kapoor. Y precisamente la necesidad de la restauración, porque estaba en el exterior, fue llevarlo a su estudio. No sé si alguien aquí en Puebla tenga un estudio de ese tamaño. Ya sé. Porque son... es un tamaño de... Pero bueno, también es eso. Pero la hizo él, ¿no? Y eso es lo que podríamos recomendarle a todos los artistas que ya lograron crear una estructura lo suficientemente sustentable para producción, venta, desarrollo, etcétera. Que incluyan dentro de su equipo un conservador, un conservador-restaurador que aplique todas estas medidas necesarias o que pueda ir a monitorear sus obras, a restaurarlas. Hay cosas hasta muy básicas que la gente no cree que tienen que ver con conservación. Pero yo les digo, el registro fotográfico es una medida de conservación. Y de ahí parten muchísimas cosas. O sea, tú tomas una foto y puedes hacer tu inventario de producción, ¿no? Tu base de datos en una tabla de Excel muy básica con lo de la foto y los datos. Entonces ya tú tienes ahí un registro de todo lo que vas produciendo. Puedes hacer tus catálogos, puedes hacer tus certificados de autenticidad. Puedes compartirla en redes sociales o compartirla si alguien quiere hacer una publicación. Y eventualmente esta parte de difusión es una cuestión de conservación. La gente no tiene esa visión de ir más allá de hasta dónde puede ir a una fotografía. Pero eventualmente lo que no se difunde, no se valora y no se conserva. Entonces, háganlo. O sea, como artistas los invito a que utilicen todas las herramientas necesarias o hagan alianzas o hagan un equipo. A lo mejor ahorita no pueden tener un restaurador dentro de su equipo. Pero busquen a alguien de forma externa para que los asesore o los ayude. O sea, contraten un servicio externo. Porque eso los va profesionalizando y los va haciendo tener eso. O sea, cada vez ir aumentando la calidad de sus procesos, de su producción y de todo. De su proyección como artistas. Y también les da seguridad en el cuidado de sus obras. Porque si entregas una obra o una galería, pero la entregaste así, sin foto ni nada, sin ningún documento. Pues después no te la regresan y cómo lo sustentas. O después te regresan otra cosa y cómo dices que te regresaron otra cosa. Por ejemplo, con los coleccionistas sería lo mismo. Si no tienen un inventario de su colección y se la roban, que sería el peor escenario posible. ¿Cómo la reclaman? ¿Cómo hacen una denuncia de qué tenía? ¿Cuánto medía? ¿Qué técnica era? O sea, tú dices, bueno, me robaron esta pintura. Y yo digo, ay, ¿qué crees? Ya la encontré. Y te regreso una de este tamaño. O sea, ¿cómo? O sea, es igualita. Se ve idéntica. O sea, a la foto de WhatsApp o de tu celular que me trajiste. Pero no hay algo que avale medidas, técnica, época, etc. Entonces, parte de tener un inventario de tu colección es eso. Y como artistas, otra vez, o sea, si tú le das a un curador un catálogo bien hecho o le das tu base de datos bien organizada o eso, pues te lo va a agradecer muchísimo y te va a hacer las exposiciones que te imagines. ¿Por qué? Porque debes de ser profesional primero. Y la información organizada y estructurada permite crear nuevas cosas y que sea todo mucho más funcional. Entonces, al final, nosotras partemos disco rayado diciéndole a todos nuestros artistas y todos los que no trabajan con nosotros que, por favor, volten a ver esas cuestiones que son básicas para su crecimiento y desarrollo. O sea, al final apelamos a eso. Y también piensen en su proyección a futuro. O sea, igual ahorita están empezando y lo que sea. Pero imagínate cómo artistas se han consolidado, o sea, grandes, padres y demás. ¿Qué creen? ¿Quién creen que va a pasar a la historia? ¿El que podemos rastrear su información? Existe, por ejemplo, como Banco, que existen las cartas que le escribía Teo que contaba sobre su técnica, cómo pintaba, qué pintaba, cómo sucedía. O un artista que nunca cuidó esta parte de producción, que sus obras se perdieron o que no están como bien catalogadas, que uno está por aquí, otro por allá, muy en desorden. Que algunos cambian firmas también. Exactamente. ¿Qué artista creen que va a pasar a las futuras generaciones? Pues el que tiene un respaldo de información amplio, que tiene como la obra muy bien catalogada, que tiene un espacio donde está, que tiene como este registro de a quién le vendió, cómo le vendió, entonces no hay como tanto problema esto de las falsificaciones, porque sabemos cómo producía, cuándo producía y demás. Sí, hay un detalle que creo que en México no se cuida, que son las prominencias. Eso es algo que en México en realidad no se cuida, en Estados Unidos, bueno, se mega cuida. Y ahorita me gustaría que pasáramos una parte que es bien interesante en conservación, que es el arte contemporáneo. Bueno, te habías comprometido a cubrir los de la limpieza. Sí, bueno, le hago la recomendación de la limpieza, porque sí es interesante como uno limpia su obra, porque claro que les cae polvo y demás, entonces para comentar, pues es una limpieza superficial, lo único que vas a hacer es quitar como el material depositado, porque el polvo es polvo. Y me llamó mucho la curiosidad que dijiste que no le pasara en el plomero y demás. Lo que hace el polvo es abrasionar la superficie. Entonces, cuando yo limpio como un trapo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es arrastrar esas micropartículas y a la larga empiezan a rayar. Pero el plomero es adecuado. ¿Por qué? Porque el plomero lo que hace es levantar las partículas. Entonces las partículas no saben depositarse en la superficie y no se van a rayar, más bien se van a suspender, a levantar. Igual que las brochas de pelo suave, por ejemplo, o incluso podría ser por aspiradora, pero tiene su truco. Sí. A no le van a asumir para comirlo, yo qué sé, y te quedes con un pedazo. Exactamente, tendría que ser un aspirador en muy baja intensidad y tendría que tener un filtro para poder cómo controlar todo el proceso. Entonces, lo ideal sería usar un plomero en el día a día. Y otra cosa que comenta Andrea, que siempre nos comenta, es que el trapito nunca debe de ir húmedo. ¿Por qué? Porque al final la humedad, para que no sepa, le va a agregar humedad. Exactamente. Pero también va al exhibir los materiales, los va a arrastrar. Ajá. Trapó húmedo jamás, por favor. No. Y bueno, eso tiene que ver con cuestiones básicas hasta, o sea, a lo mejor tú no limpias la casa, pero hablas con la persona o nosotras cuando nos contratan así de, oye, ya compré esta pieza, entonces quiero que la vayas y la montes a la casa para ver si el lugar en el que la quiero poner es el más adecuado, y hagas las recomendaciones o apliques las medidas necesarias, y hacemos hasta eso, o sea, hablamos y decimos, ah, oye, tú, tú, tengo que hacer la limpieza, perfecto, esta pieza es de esta manera o así, y se tiene que limpiar así. Y se acabó, o sea, es muy básico, pero a veces hasta eso no lo haces, y hasta que ves a la señora con el limpieza y ya no, y pasa entonces. Claro. Ok. En conservación. Digo, restauración, sí, pero pues todavía no tanto. El tema del arte contemporáneo, específicamente el que no tiene que ver con esto, sino con todos ahora los procesos raros que les encanta usar, no lo critico ni lo juzgo, por ejemplo, hay Gonzalo. Gonzalo. Ajá. ¿Qué es la carrera? Que tiene cosas como extrañas en ese sentido, no en el juicio, sino... No, y eso es lo menos extraño que te pueda decir. O sea, es como una máquina de escribir con una hoja X normal, pero tiene un patrón de letras, o sea, al final es como... ¿Cuáles son los retos más interesantes en global del arte contemporáneo en cuanto a conservación? Estamos hablando de que la colección Homex tiene una cosa... Sí, que es una aspiradora que lo iguala a las escobas antiguas, entonces es la bruja contemporánea. Uno de los grandes ejemplos, ¿no? O pequeñitos ejemplos de esa colección, que es plástico, ¿no? O sea, al final. O sea, ¿cuáles son los retos más interesantes de conservación del arte? Es un reto muy importante, los materiales. O sea, los materiales que usamos ahora son casi desechables, o el arte contemporáneo se vale de... O sea, de lo primero, que es rápido eso, entonces, o sea, si creas una obra, pero la mayoría de los artistas contemporáneos no considera la conservación a futuro, ya que los restauradores se hagan bolas en 20 años cuando mi obra hecha de bolsas de plástico o de la lona, del no sé qué, se esté deshaciendo, ¿no? Los materiales es una cuestión. Sin embargo, existen muchas, muchas herramientas técnicas y otras teóricas, o sea, al final cuando abordas una obra de arte contemporáneo, combinas esos dos aspectos y evalúas mucho el concepto de la pieza. Al final lo que vas a conservar es eso, el concepto. O sea, por ejemplo, en las instalaciones o en el... Es lo que haces. O sea, que conservas las instrucciones para poder replicar esa obra en muchos lugares. Por ejemplo, el plátano. Ah, el plátano. El plátano se volvió un tema de discusión muy interesante en la página de internet, en la página de Aurum, porque lo pusimos como un ejemplo de eso, o sea, y va más allá de que sea un plátano, o sea, eventualmente el plátano en el momento histórico en el que se creó, tiene ciertas características, ¿no? O quiere representar algo, el artista quiere decir algo, entonces tiene ciertos valores, ¿no? Artísticos o estéticos, por así decirlo. Pero si Blanca lo compra en 200 mil dólares, pues ya tiene un valor económico, entonces ¿qué va a querer el coleccionista? Claro que se conserve este aspecto artístico e histórico que ya incidió, pero que también se conserve su inversión o el aspecto económico, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacemos los otros restauradores? Nos falemos de un montón de herramientas y en ese foro de discusión que tuvimos, pues se podrían hacer miles de cosas, se podría hacer una reposición, cambiar el plátano en cantidad de veces cada que se vaya echando a perder o hacer una reposición de plátano en un material diferente pero que se vea igualito. Al final, a lo que vas es a conservar el concepto o lo que representa la pieza. Y puedes hacer, y bueno, también tendrías que considerar lo que hablábamos de hacer rato al artista y que esté de acuerdo a lo que quiso decir o lo que quiso expresar. Y no solo eso, por ejemplo, en el caso específico del plátano creo que no solamente es la idea del artista, sino también el impacto que toma ante la sociedad. Y ese impacto que toma ante la sociedad también se documenta porque al final es por lo que se volvió famoso, por lo que es interesante. Entonces, tienes que considerar todas las vertientes y al final, como dice Andrea, la documentación es básica. Y no piensan en la documentación así como, bueno, le tomé la foto y ya escribí todo lo que tenía que escribir y ya. O sea, hay chulo, cientos mil herramientas. O sea, puedes hacer un escaneo tridimensional exacto de cómo era. O sea, puedes hacer, no sé, una proyección virtual. O sea, mil maneras, mil cosas. Por ejemplo, reconstrucciones digitales es lo que podrías aplicar ahora en el arte contemporáneo. O reposiciones totales. Cuando la obra es efímera, registros fotográficos para que quede por lo menos una evidencia de que la obra existió. O, por ejemplo, en el performance, pues, ¿qué haces? O sea, un video y lo que conservas es el video. Y es un arte contemporáneo. Si te metes a la conservación digital, es todo otro aspecto. Porque, por ejemplo, conservas, ¿qué conservas? La información, los soportes, va avanzando la tecnología, eso va cayendo en desuso. Entonces, al final migras de soportes. Pero, ¿cuál es el original, no? Mi disco de tres y media de hace donde guardé él, no sé qué. O sea, es impresionante. El mundo de la restauración es gigante. Sí, incluso materialmente, podrías preservarlo un mayor tiempo. O sea, piensa en una cámara de vacío o a superar estas temperaturas y demás. O sea, sí se podría llegar a hacer. Obviamente, costaría mucho. Pero, creo que sí sería viable hasta cierto punto. Obviamente, se modificaría un poco la materia, pero sería viable. Para conservas el concepto. Claro. Bueno, y estamos en Casa Verde. Hablando de Casa Verde, ¿cómo están trabajando? ¿Están abriendo citas? ¿Cómo están trabajando? Estamos, la galería está siendo visitada por citas. Los eventos solo son virtuales por ahora. Estamos programando toda la serie de exposiciones de los artistas, pero, o sea, tenemos que seguir las medidas necesarias. Tenemos que ser conscientes y, pues, contribuir hasta donde podamos para controlar los contagios, ¿no? Y así hemos estado trabajando. Los talleres son online, la mayoría, y los que son presenciales, así, con todas las medidas de prevención necesarias. O sea, sus cubrebocas, el gel antibacterial, temperatura, los tapetes. Cantidad de gente. Cantidad de gente, así, muy, muy limitado y bastante separados. Y, ya, o sea, también tenemos como reglamento de que si alguien llega a manifestar algún síntoma o algo, tiene que firmar, responsabilizarse y avisar a los demás para evitar cualquier cosa, ¿no? Claro, perfecto. Sí, así es como hemos estado funcionando. Pueden visitar la galería, hacer una cita en nuestras páginas de Instagram y de Facebook. Está toda la información, teléfonos, dirección, o puedes escribir también ahí por la página. Y visitarlos. Que recuerden, en la caja de descripción siempre dejamos. Claro. Y otra cosa, porque ahorita seguramente como artistas están pensando. Bueno, yo ahorita, ¿por qué querría estar en una galería si está cebada? O si está, si el flujo de personas es limitado por, es lo mismo la pandemia, bajos y demás. Y algo interesante que hacemos nosotras es, no solamente es la gestión de que tú seas parte de la galería, sino es esta parte de gestión del artista. Y como gestionamos al artista, nos interesa que el artista crezca y que expongan otras instituciones, que tengan convenios y demás. Entonces, en realidad, yo consideraría que el fuerte de nuestro trabajo como galería es eso, intentar que el artista crezca lo más posible. No solo con nosotros, sino también proyectado con los demás. Entonces, también buscamos esta gestión de proyectos, gestión de exposiciones, que haga convenio con otras instituciones y demás. Y eso ha sido parte como de este círculo que hemos creado. Por ejemplo, estamos nosotras, están los artistas, están instituciones culturales o otras galerías y los coleccionistas. Entonces, al final, trabajamos con todos los actores para ayudar a que todo crezca. Porque si nosotros trabajamos gestionando exposiciones para el artista o vendiéndolo, pues obviamente él va creciendo. Tiene una mejor y mayor estructura para seguir produciendo y desarrollándose. El coleccionista que compró a este artista sabe que su inversión fue buena, que es segura y que va apreciándose. Porque nosotras seguimos trabajando en ese aspecto, en que exponga en museos, o que desarrolle proyectos culturales o artísticos, individuales o colectivos. Que se formen. Y con las instituciones, pues trabajamos de diferentes maneras. O sea, ya sea que nos contraten como servicios o que nosotras elaboremos proyectos para desarrollar ahí, igual que exposiciones individuales, colectivas, talleres, todo lo relacionado en gestión. Entonces, al final, es un círculo en donde todo... Bueno, y nosotras ganamos de muchas formas, ¿no? Nosotras van haciendo nuestro trabajo, que tanto nos gusta, y bueno, con todos los servicios que ofrecemos. Perfecto. Muchísimas gracias por aporturarme en su espacio, por sus artistas. Hay uno que me han vendido mucho que no han podido, Foster. ¡Ay, Foster! Este... Esta parte de la restauración, que a mí me hace falta mucho hogar, porque se me hace... De niño siempre dices, ¿quiere estudiar? ¿Quiere estudiar? ¿Quiere estudiar? Una de ellas es la restauración. Y pues bueno. ¿Sabes qué? Yo creo que somos súper afortunadas, porque mucha gente que se nos acerca nos dice, a mí me hubiera encantado conocer tu carrera, o me hubiera encantado estudiar lo que tú estudias, y la verdad es que sí, sí es así de bonita como todos se lo imaginan, o sea... Sí, increíble. Un día puedes estar en una comunidad así súper alejada, y restaurando así en la nada, así arriba del andamio, en el retablo y así, o sea, todo muy de comunidad, o sea, de verdad te acercas a la gente y a modos de pensar muy diferentes. Y otro día puedes estar en una galería, o sea, todo muy profesional, muy institucional, ajá, o estar... Sí, porque incluso algo que no platicamos es se puede restaurar todo. Ajá, y como te digo, o sea, igual te toca estar en el taller, y en el taller, pues, o sea, estás más a gusto, este espacio, entonces puedes estar aquí tranquilo, echando aquí un pancito, restaurando y demás. Entonces, los contextos, o sea, los lugares donde puedes trabajar es muy, muy diverso y de diferentes maneras, no necesariamente uno es un restaurador porque trabaja sobre el objeto, sino también puede ser en la parte de gestión. O sea, puedes encargarte solamente de bajar recursos para el patrimonio, o puedes encargarte solamente de tratar con las comunidades y explicarles cómo cuidar o cómo relacionarse con el patrimonio, o hacer investigación, o sea, ser un científico, o demás, o sea, es muy diverso el campo. Sí, incluso hasta profilarte a un solo tipo de... De materia, exactamente. O sea, el ámbito de la restauración es amplísimo, puedes ir temporalmente desde paleontológico, arqueológico, hasta pasando por el colonial, moderno, contemporáneo, etcétera. En cuestiones de materiales es muy rico también pintura, escultura, textiles, metales, papel, podrías ser especialista en un tema. Si quisieras ser investigador, podrías ser investigador. Si te gusta la aventura, puedes hacer proyectos de campo. Si quieres estar muy cómodo en un taller, puedes estar en un museo o en tu taller particular. Puedes ser restaurador subacuático, por ejemplo. Ajá, no, es un amigo que hace restauración subacuática de materiales de contextos subacuáticos. Es increíble, o sea, no hay un límite para eso y creo que cada vez, o sea, como dice Blanca, como está ligado a la producción humana, pues, o sea, siempre vas a buscar... Sí, ahí mi pregunta de qué es lo que no se puede restaurar, creo que es más fácil a que si empezamos a decir qué se puede restaurar, se puede restaurar prácticamente todo. Todo se puede restaurar. Y al final, ya les contamos dónde pueden estudiar restauración. Hay varias universidades en el país donde pueden estudiar restauración. Si tienen la inquietud, métanse a las páginas de internet, investiguen la currícula o las materias que van a llevar, identifiquen si tienen un perfil de restaurador de todo esto que les hemos hablado, porque también puede ser investigador o puede ser docente, etc. Mil Cosas Blanca y yo quisimos tener una empresa de restauración y una empresa cultural que hicimos más grande al final. Pero no tengan miedo, estudien restauración, es maravilloso. Yo te me digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Esta parte de trabajar en lo que te gusta, es padre. Y pues bueno, las agradezco mucho. Visiten sus espacios, vean lo que hay aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todo lo que les había dicho. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, y de nuevo agradecimiento a Tono por las facilidades y también mi entorno. Hay de todo para todos. No creo en la competencia, creo en la complementariedad. Y creo que es la parte más importante. Recuerden martes, jueves, los artistas de... Algunos de los artistas de Cazabarde ya pasaron. Gonzalo, un poco loco. Y lo digo con todo respeto porque además... Y le encanta. Fue una entrevista muy bien compenetrada. Y tú ya lo has visto. Y pues muchísimas gracias. 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 Gracias.